Lunes Lunes otra vez sobre la ciudad La gente que ves vive en soledad Sobre el bosque gris veo morirá el sol Que mañana sobre la avenida nacerá Calles sin color vestidas de gris Desde mi ventana del verde tapiz De una plaza que mañana morirá Y muerto el verde solo hierro crecerá Viejas en la esquina mendigas un pan En las oficinas muertes sociedad Todos ciegos hoy sin saber mirar La espantosa risa de la pálida ciudad ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! Lunes otra vez sobre la ciudad La gente que ves vive en soledad Siempre será igual, nunca cambiará Lunes es el día triste y gris de soledad La, 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 la... La, 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 la... ¡Gracias!